Un día nuevo para ti y una receta nueva también para añadir a tu libreta de cocina. Hoy en El Beso, el restaurante El Beso, es donde vamos a cocinar. Y recuerden, este restaurante tiene una particularidad de cocinar comidas típicas de Benin. Así que si quieres aprender una gastronomía diferente a la tuya, quédate con nosotros aquí en Sabores, porque nuestro chef está en la cocina dispuesto para enseñarte todo lo que tú necesites saber acerca de la gastronomía de Benin. Hoy, nuevo plato, así que vamos. Y ya estamos aquí en nuestra cocina del restaurante El Beso y os voy a presentar a nuestro chef. Freddy, bonjour. Bonjour. ¿Estás bien? Bien, très bien. Ok, él es Freddy, es nuestro chef. Y recuerden, todo lo que vamos a hacer aquí en nuestra cocina del restaurante El Beso es en francés. Yo voy a tratar de hacer una interpretación muy buena para ustedes, pero ustedes también en casa, somos bilingües en Guinea, así que venga, pónganse a practicar. Los que nunca han practicado, que empiecen desde ya, porque ahora nuestro chef Freddy nos va a decir qué cocinamos hoy. Hoy, hoy, el beso es el mollo de poisson en la pata de roja. Ok. Es un inglesien. Él ha dicho, bueno, lo voy a traducir en un español muy simple. En su dialecto se llama mollo, pero en español es salsa de tomate en pescado frito. Tapichi. Ok. Es inglesien. a la tanda 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 perdonadme ustedes también en casa porque no les he recordado coger el papel y el bolígrafo y espero que nadie se le haya olvidado porque ahora sí nuestro chef freddy nos va a empezar a decir todos los ingredientes y atentos porque lo dirá en francés yo voy a traducir y espero que sea lo mejor posible y el que no lo entiende que se espabile y que se ponga al día si aquí tenemos pescados dos pescados jengibre que lo llamamos gingia vía aquí tenemos cebolla triturada sal picante caldo aceite de oliva si aquí está la cebolla todavía no picada el picante verde tomate en bolas y ese tomate ya está triturado y de guarnición vamos a utilizar la farinha que comúnmente también lo llamamos gary se bomba no atan y ahora esos son todos los ingredientes que vamos a utilizar nuestro chef está preparado para comenzar la vez escucha como ha dicho un poco mance así que ustedes todos en casa dejen papel y bolígrafo porque a la voz de ya comence le preparamos ok a la voz de ya no va a comenzar primer paso el pescado vamos a hacerlo ok vamos a darle unos cortes para que el aceite pueda penetrar son dos cortes muy pequeños muy pequeños muy sencillos ahora el siguiente pescado muy bien recuerden hemos dicho que la comida de hoy es pescado frito en salsa de tomate y lo hemos llamado en su dialecto que es mundo que es muy yo si se monta y y ok cogemos un poco de jengibre que es en jambia un poco de cebolla triturada también un poco de sal y un poco de caldo recuerden hemos puesto un poco de jengibre un poco de cebolla triturada un poquito de sal un poquito de caldo lo siento me equivoqué las pequeñas heridas que hemos dado los pequeños cortes que hicimos al pescado es para poner el ingrediente para que entre dentro del pescado y para que sea más rico de hecho nuestro chef lo está haciendo en diferentes lados vamos a encender el fuego para freír nuestro pescado vamos a mantener ahí el aceite hasta que se caliente muy bien y después ponemos el pescado para freír recuerden habíamos dejado el pescado dos minutos aquí reposando para que todos los ingredientes que hemos puesto dentro del pescado para que todos los ingredientes del pescado se absorba muy bien y que esté más rico a la hora de comerlo encendemos otro fuego ponemos una olla y vamos a echarle agua y si dicen preguntan para qué sirve el agua muy pronto lo sabrá ok ahora vamos a agarrar el tomate una cucharadita dos cucharaditas tres cucharaditas cuatro cucharaditas continuamos ah por cierto me acaba de decir nuestro chef que el tomate que hemos puesto aquí y el agua que tenemos aquí en nuestra olla no es para la salsa eh corrección así que anulado anulado no es para la salsa seguro que alguien dice ah yo ya lo decía si tú ya lo decías y me alegra que lo sepas es para hacer es para mezclar nuestra farinha es para que lo tengamos hecho y ahora lo vamos a dejar calentar también bueno 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 congratulations una cucharadita de caldo y recuerden hay que moverlo removerlo para que se mezclen todos los sabores y todos los olores ahora un poquito muy poco a mí sí un poco de jengibre porque tiene un sabor un poquito amargo continué ok vamos a echar el pescado al fuego por qué el aceite está caliente un pescado y ahora el otro pescado y se está haciendo recuerden estamos cocinando típico de venir es una salsa de tomate pero lo hacemos como en venir y lo hemos llamado mucho 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 así mismo como él lo ha dicho yo no lo pronuncio muy bien porque han aprendido a hablar su dialecto pero en cuanto lo aprenda os lo pronunciaré y recuerden porque ponemos todos estos ingredientes aquí porque hemos dicho que es comida típica de venir y así en así se prepara la farina en venir es una forma distinta a la que nosotros lo hacemos pero seguro que de sabores serán riquísimos aunque distintos a los nuestros no continúes sí le añadimos un poquito de sal y otra vez donde está mi cucharón vamos a lo vamos a volver a remover removemos todos los ingredientes todos los ingredientes los removemos y cuidado con el aceite que no vaya a quemar así a probar el agua fíjense que simplemente el agua con todos los ingredientes ya tiene un sabor especial imagínate qué sabor tendrá este garrí cuando esté todo mezclado te imaginas continúe ok bueno nuestro chef pues lo está explicando en francés y esta parte creo que todos lo tienen bien captado así que yo vuelvo a remover nuestro agua nuestro agua nuestro agua y ya como yo dije al principio que en nuestra cocina de hoy nuestro chef y yo estamos cocinando estamos cocinando aquí en el restaurante el beso y recuerden que somos de dos culturas diferentes dos países diferentes y dos hablas diferentes y no se pongan tristes porque guinea ecuatorial es un país bilingüe el francés y el español o el español de la y el francés así que si no captas aquí cápitalo aquí y si no lo captas en las dos partes lo siento porque lo captas con los gestos se continúe ok vamos a disminuir la presión del fuego porque el agua esté bien ok ahora sí vamos a introducir nuestro garrí y prepárense también para removerlo al mismo tiempo porque si no va a tener grumos y si tiene grumos mal asunto ok un poco más se bon ok está bien hasta aquí y nuestro chef está removiendo tu me doné ok merci y mientras que yo le ayudo a remover nuestro pescado para que no se nos queme un poco recuerden la cocina africana es muy laboriosa porque de principio de ser una chuleta de pollo o lo que sea no nos daría tanto trabajo pero la cocina africana muy laboriosa porque fíjense toda la física que se está ahora sí vamos a dar nuestro pescado en vuelta fíjense ya está frito y de tantos sabores que también le hemos echado al pescado seguro que estará delicioso vale y para que no se nos queme nuestra farinha y que no tenga grumos ok ahora dice nuestro chef que también vamos a cortar cebolla para introducirlo wow diariamente se aprenden muchísimas cosas ok la cebolla también la introducimos ok y ahora un poco de aceite de oliva y ahí está no ok ok a mi me toca remover wow os he dicho que la cocina africana es muy laboriosa y no solo porque es muy laboriosa sino también se come bien y se come rico así que todo aquel que quiera comer como en Benin ya sabe restaurante el beso está abierto todos los días y ya está ya tenemos nuestra farinha hecha y nuestro fuego apagado chef le poisson le poisson c'est bon le poisson ok y ahora quitamos nuestro pescado porque ya está muy bien frito patro seco patro seco ok ya está muy bien hecho cuidado con el aceite bueno hoy en sabores recuerden vamos a comer como en Benin y aquí tenemos nuestro pescadito nuestros dos pescados muy bien fritos y les voy a recordar los ingredientes que le hemos echado para poner al lado del pescado para que se nos quede así tan rico sabroso al lado de comer angkor ok bueno nuestro chef está ahí buscando y haciéndole las suyas recuerden hemos echado lo que tenemos aquí cebolla ok cebolla triturada le hemos echado un poquito de caldo un poquito de sal y un poquito de jengibre hemos hecho esta mezcla 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 y lo hemos pasado alrededor del pescado y dentro del pescado y aquí tenemos nuestro pescado frito pero antes de freírlo lo hemos dejado reposar dos minutos para que para que todos estos sabores juntos mezclados en el pescado y ya saben lo que estoy diciendo no si ok se ve continúe yo continúe yo continúe en las africanas casi el 80% lleva picante porque porque es parte de su cultura esto creo y ustedes en casa el que no come picante ni modo que no le ponga el picante pero si ojo la cebolla de hechas los tomates también porque la salsa de hoy es salsa de tomate al estilo beninés como les dije antes es muy laboriosa la cocina africana pero en casa seguro que te dura unos 45 minutos de cocción de todo lo que hemos hecho todo lo que hemos preparado pero eso sí a la hora de comer te vas a sentir muy a gusto si se fijan estamos cortando todo el picante la cebolla y también los tomates en tiras el picante en tiras más pequeñas todavía cebón ya está lo primero que hacemos es encender nuestro fuego le echamos el tomate triturado eso sí nuestro chef no le ha echado primero aceite al sartén solo le ha echado directamente el tomate triturado o sea un poquito de agua también para que no se queme en casa no le eches aceite el tomate y un poquito de agua estamos cocinando como en venido le echamos lo primero ok 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 continuamos ya tenemos dos ingredientes tomate y ah y cebolla ahora le echamos picante pero picante molido A continuación, y lo removemos, removemos los ingredientes que ya tenemos que son el tomate molido. Si, si está un poquito ácido, porque el tomate tiene algo de ácido, y él ha probado, en casa pruébalo para saber si está un poquito ácido, pero ahora el nuestro ya no lo está, porque le hemos echado picante, le hemos echado también cebolla, y estas cosas juntas han matado el ácido del tomate. Sí, y ahora un poquito de caldo también, cebolla, y yo voy a por nuestro cucharón, removemos todo, recuerden no le hemos echado aceite, así que no estamos friando, sí, y un poquito de sal, muy poco, y lo removemos. La salsa que hacemos es al estilo Beninés. Ahora, yo voy a ponerle el poisson dedans, para que se absorbe el jugo, y le voy a ponerle, y la salsa se va a romperle en el poisson. Ahora, hemos puesto nuestro pescado, y después también tenemos que intentar que nuestra salsa de tomate, lo echemos sobre el pescado, bueno, de forma, dándolo vuelta, para que todo el pescado tenga la salsa de tomate. Y ahí está, muy bien. Huele delicioso. Huele bien, en Benin se come bien, y hoy en sabores comeremos igual que en Benin, o sea, deliciosamente para alimentarnos. En casa, le bajas un poquito al fuego, como nosotros hemos hecho, ¿se va? Ok, merci. Y nuestra salsa ya está, sacamos nuestro pescado. Huele delicioso, y ya está. Fíjense que ya tenemos nuestra salsa. ¿Vale? Vamos a hacer. Sí. Obvio. Muy bien, y yo lo voy a remover. Tenemos que aprovechar de todo, así que la salsa que se nos ha quedado aquí, no lo vamos a olvidar, porque es lo que tenemos que echar sobre el pescado, para comer y para alimentarnos muy bien. Así que yo lo remuevo, y bajen el fuego para que no se les queme. Tengan un fuego lento. Yo estoy aprendiendo. Y ahora sí, le echamos las cebollas, y también lo removemos. El tomate. El tomate. Y lo removemos también. Y el picante. Y lo removemos. Es una salsa típica de Benin, y lo hemos llamado Mungyo. Bueno, se llama Mungyo, no es que lo hemos llamado así. Es el nombre que tiene. Y ahora sí, le aumentamos también la presión al fuego para que se cuezan todos los ingredientes que recientemente hemos echado al sartén. No, no, no es que lo tenemos que hacer para que el oñón que hay de dentro sea bien cru. Si tienes que ponerlo en la pucha, tienes que ponerle un ton. No, no es que el oñón que hay de dentro sea bien cru. ¿De acuerdo? Acaba de decir nuestro chef que no hace falta que nuestra cebolla esté muy cocida. Recuerden, debe estar al dente. Debe estar al dente. O sea, ni muy cocida, ni muy cruda. Que a la hora de comerlo esté un poco crujiente en la boca. Es lo que necesitamos de todos nuestros ingredientes que recientemente hemos echado. Y ahora sí, ya tenemos nuestra salsa hecha. Ya apagamos nuestro fogón. Ok. Bueno. Y ahora sí. ¡Qué bien! Para los que recientemente se incorporan a nuestro programa de sabores del día de hoy, ya casi hemos acabado. Hemos acabado la preparación de nuestros alimentos, pero sí. Les puedo decir que nuestra salsa de hoy, a decirlo beninés, se llama monjo. En español, pescado frito en salsa de tomate. Y los que han seguido nuestro programa se habrán dado cuenta que hemos hecho una salsa diferente. Hemos preparado nuestra guarnición diferente. Porque de guarnición hemos utilizado la farinha. Lo hemos preparado diferente a como nosotros lo hacemos aquí en Malabo. Pero todos los días es bueno aprender algo nuevo. Sobre todo si es para alimentarse mucho mejor. Chef. ¿Se van? Ok. Ahora, ya tenemos nuestra guarnición cocida y nuestro chef está a punto de emplatarlo. Por eso lo está poniendo aquí para darle un toquecito especial para que el comensal con los ojos pueda comer bien y después tenga muchas ganas de comer con la boca. Así que... Así que... Bueno, lo hago yo. Espero que me salga igual de bien. Ok. ¡Au! ¡Qué bien! Ya he aprendido algo nuevo. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Bueno, mientras nuestro chef va por los segundos, yo les voy a recordar lo que hemos hecho para tener una farinha así tan brillante y bien y coloradito. Hemos puesto agua al fuego con una olla. Hemos puesto una olla y le hemos echado agua, hemos encendido el fuego. Le hemos puesto aceite de oliva, cuatro cucharaditas de tomate, le hemos echado cebolla, le hemos echado un poquito de sal, le hemos echado un caldo y todo esto lo hemos removido, removido, removido y después hemos echado la farinha y aquí está todo lo que queda. Ahora te toca a ti. Y dos. Y aquí tenemos nuestra farinha al estilo berinés. Y esta es nuestra salsa monjo, salsa de tomate, pescado frito en salsa de tomate. Y los ingredientes que hemos utilizado para preparar nuestra salsa han sido... El tomate, después le hemos echado la cebolla triturada, le hemos echado también caldo, le hemos echado también sal, le hemos echado un poquito de... El jibre, le hemos echado el jibre, le hemos echado picante y todo esto excepto el aceite. Ojo, no hemos freído el tomate, así que en casa no le vayas a echar aceite al tomate para freírlo porque si no, no estarás haciendo la comida de Benin, la salsa de Benin. Así que hoy en Sabores vamos a comer lo típico Beninés. Y yo les espero en nuestra zona de comer y les voy a decir qué sabores y qué gustos encierra la salsa de monjo. Así que... Bueno, ya estamos en el área de comer y como pueden ver, mi tenedor y mi cuchillo, todo preparado para decirles qué sabor tiene nuestra comida de hoy. Y como siempre dicen que en Sabores Raquel come mucho y siempre dice delicioso, he invitado a una chica guapísima, bellísima, africana, se llama Martina. Y ella nos va a decir qué sabores tienen, qué sabores, encierra todo lo que hemos preparado. Martina, bon apetit. Merci, bon apetit aussi. Merci. ¡Mmm! Ha dicho muy delicioso. Ella se ha tomado su tiempo para masticar todo y ha dicho muy delicioso. Y yo también lo diré, pero cuando ustedes no estén, cuando ustedes se hayan ido, lo diré. Solo me queda decirles muchas gracias por haber venido a participar en nuestro programa de hoy y por aprender a cocinar como en Benin. Y para todo aquel que quiera comer como nosotros hoy, que no lo dude, que se acerque al restaurante El Beso y que le dé un buen gusto a su paladar. Buen provecho a todos y muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.